Buenas tardes y bueno, muchas gracias. Expectativas, todas las que te puedas imaginar, con una ilusión intacta de poder llegar a lo más alto en esta Copa del Mundo. Para nosotros también es un honor terrible estar en semifinales de dicha competencia y quizás el sentimiento más cercano es ese, la alegría y la satisfacción de poder haber llegado hasta aquí y la necesidad y la gana de poder seguir avanzando en esta Copa del Mundo. La alegría diría a mis compañeros dentro del campo de juego como capitán. Igual como se lo he dicho, todos podemos hablar, somos unos líderes en cada una de nuestras posiciones y yo me siento muy contento de estar en esta posición que estamos y de poder darle esa alegría al país. Un detalle más, es una situación más de análisis, el haber no solo visto sino vivenciado un partido contra ellos. De la misma manera le ocurre a la selección de Corea, una selección que en ese amistoso no superó, no superó, no ganó y el buen alí. Así que nosotros tenemos para mañana un desafío muy importante que es superar aquel primer tropiezo y poder dar la pase, el pase a la final de la Copa del Mundo. Sin duda va a ser muy difícil pero sin irme específicamente de tu pregunta, la realidad es que el haber jugado con ellos nos da herramientas más cercanas por la vivencia como, te repito, también se le da a Corea. Sabemos que hubo algo histórico y como es algo histórico, todos están comprometidos a dejarlo mejor. Están muy hambrientos si es jugar el partido y de poder clasificar. El día a día de estar aquí en una Copa del Mundo te ocupa todo el tiempo, a pesar de que pareciera ser que hay mucho tiempo, no lo hay, no lo hay. Y menos ponerlo a pesar de algo personal. Yo siempre he tratado de jugar esta Copa como un equipo, desde todo punto de vista. Y justamente yo le pido a mis jugadores que por la cabeza de ellos no piensen en otra cosa que en esta Copa, mal haría yo hacer lo contrario. Bueno, el estudio del rival es algo que obviamente creo que todos los entrenadores lo hacemos. Te acerca un poquito más a la realidad de lo que vas a enfrentar. Te acerca a mí particularmente la sensación cuando yo trato de ver muchas veces al rival y minuciosamente, lo que siento es una tranquilidad de tener mucha información, la cual quizás no todas se la doy a los jugadores, ¿no? Porque a mí no me gusta tampoco bombardearlos de información, pero sí que he agravado mi disco duro y eso me da particularmente a mí mucha tranquilidad. El rival, un equipo sumamente fuerte, desde lo físico, desde lo táctico, muy ordenado, complicado en todas sus líneas, con un sistema al cual uno no está habituado a jugar, han jugado muchas veces 5-3-2, 5-4-1, alguna vez también han jugado con línea de 4, un 4-4-2 o un 4-4-1-1 en algunos partidos, o en pasajes de algunos partidos, lo cual en el sistema inicial, que te dije, ese 5-3-2, no es un sistema tan utilizado, o si se quiere un 3-5-2, como lo que hubiera estado utilizado hoy, pero evidentemente tiene una actitud defensiva importante y tiene una claridad para hacerlo, ¿no? Tiene movimientos zonales interesantes, repliegues rápidos, presiones en determinadas zonas, en otras no. Es un equipo durísimo, durísimo Corea. Estar más de circo, llegar a esta instancia, algo tenés como equipo, algo tenés como equipo, y ellos tienen una gran fortaleza en su predisposición a la recuperación de la pelota y al ataque rápido, y su fortaleza física. Y manejar esta ansia que sentimos por jugar el encuentro, el partido, solo se debe hasta llegar a estar dentro del campo de juego, y ya ahí esas ansias se calman y comienzan a disfrutar, sabiendo que es un compromiso grande el que está jugando, sabiendo que estamos jugando algo histórico, sabiendo que estamos jugando por la gloria, por nosotros, y sobre todo disfrutarlo, porque creo que esas ansias ya se calman cuando ya estamos en el campo de juego. Y también ellos tienen claro que hay determinadas correcciones una vez que arranca el partido, porque también cuando uno hace la lectura del rival y supone una disposición, quizás el rival te presenta alguna otra disposición que indica que tengas que cambiar alguna cosa. Pero sí se trabaja. He notado en el juego con Japón y en el juego con Corea, que particularmente lo enfrentamos en un amistoso, una gran disciplina en su deportismo. Son disciplinas, son muy disciplinados. Quizás es todo lo contrario de que somos un poco en América Latina, que no tenemos ese lado de disciplina tan férrea y tan durable durante todo el encuentro. Entonces, sí se trabaja, es la respuesta, y ellos están en condición de hacer esos cambios en un mismo encuentro, quizás apelando a un control de rival al inicio, después a un posterior ataque o al revés, a un inicio atacando y luego un control territorial, pero sí lo hacen y se trabaja. Bueno, Corea es un equipo muy ordenado y lo demostró en el partido amistoso que tuvimos muy ordenado. Tienen una técnica increíble y yo creo que al atacar son muy certeros, son más directos que cualquier equipo. Lo demostraron y creo que la única manera que podamos sacar este partido adelante es que estemos todos concentrados y dispuestos a todos. No nos vamos a salir de la idea de juego nuestro, eso seguro porque eso no lo negociamos, nosotros tenemos un objetivo y queremos lograrlo a partir de las formas también, no solamente de la búsqueda en sí del resultado, que queda muy vacío en la preparación de un partido, sino algo un poquito más completo, porque lo que decía yo como entrenador es mi idea, que es que las formas tengan que ver también. De eso no la vamos a negociar ahora por dónde y cómo lo vamos a hacer, no se lo puedo adelantar. No es que, me preocuparía si él no tuviera un aporte colectivo importante para que otros puedan de alguna manera convertir, porque él lo ha tenido, inclusive, fíjate vos en el gol de John Jairo el otro día, la asistencia es de Leonardo Campana y una asistencia que significó el pase a esta distancia. Entonces, es muy relativo analizar a un futbolista solamente por la cantidad de goles. Yo sé que al delantero fundamentalmente se lo realiza, lo que pasa es que él está trabajando para el equipo hasta que encuentre ese gol, porque no le han salido las cosas, no ha tenido el mismo rendimiento de los sudamericanos, pero él está trabajando para eso, y sabemos quién estamos dentro del fútbol, que es cuestión de tiempo, esperemos que mañana pueda ser el día que él pueda meterla, pero más que por el equipo, que también es importante, por él mismo, ¿no? Por él mismo, porque él siente esa presión de que nos está aportando, lo cual yo le hago saber a diario de qué le aporta y mucho para el equipo. El tema del cambio de chip de los jóvenes que tengo la fortuna de conducir, tiene mucho que ver cómo son ellos, y también tiene mucho que ver cómo elegimos a los jugadores. Nosotros, durante todo el periodo de selección, no solamente veíamos las condiciones técnicas de los futbolistas, sino su personalidad, su carácter, su entrega, y estos chicos a mí todos los días me sorprenden con su madurez, pero lo vengo diciendo, increíblemente han madurado, han crecido, han empezado a ser titulares en sus equipos, han tenido la posibilidad de ser vendidos, se han vuelto con mucha humildad de esos lugares. Entonces, eso le facilita el trabajo, sinceramente te lo facilita, porque a veces me ha pasado a mí, con los seis grupos, que tenés gente que juega muy bien, pero no te suman, y esto es una selección, y ellos tienen que entender, y el jugador seleccionado tiene que entender que no es lo mismo defender la camiseta de la selección que un club, con el respeto que le merecen todos los clubes, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, todo un país detrás puede darle una alegría enorme, enorme a toda una población, una gotita, como dice John Jairo, una cucharada dulce, son palabras de él, a un montón de gente que tiene necesidades. Y ellos, particularmente ellos, el grupo que tenemos en la Superi, entienden muy bien para quién y por quién juegan. A mí se me explicó una historia, una alegría, incluso se lo hablé a mis compañeros en el Camperino, en el Camperino, perdón, de que hoy día vamos a hacer historia, y hacer ese gol, que marcó una historia en el país, me produjo mucha alegría, y al ver que lo anularon, me reí en el piezo, porque me agarraba bien, y se me sube diciendo, ¿sabes qué? Lo anularon a la bien. Pero bueno, generalmente lo terminaron dándolo a nosotros, y para mí fue un todo, fue un todo. Ahí en la selección he aprendido muchas cosas, o sea, en el club que está, no te lo muestran, el cuerpo técnico para mí es excelente, el profesor Lara ha mostrado muchas cosas, en lo táctico, y el profesor, el profesor Cérico que hay en mi, sobre todo, es que somos una raza diferente, que tenemos algo único, y que estamos dispuestos a todo. dispuestos a todo, y cambiar esa mentalidad, de que tan solo vamos a un Mundial, y bueno, lo jugamos, y la celebramos al Mundial, sino que, venimos acá, me inculcó eso, de que venimos acá, a dar lo mejor, a llevar nuestra copa, y todo, yo creo que, nada más que decirle, gracias por todo, por todo lo que me ha enseñado, por lo que me ha mostrado, y eso es lo que me ha hecho, me ha hecho bien para ser el jugador que soy. Para mí acelera el proceso, porque primero te hace ver, de que nosotros no somos menos que nadie, ni lo fuimos, ni lo somos, ni lo seremos, menos que nadie. Quizás, el propio ecuatoriano atente contra el Ecuador, sin querer, no inconscientemente, no estoy diciendo que la hagan conscientemente, siempre retuman en mis oídos, jugamos como nunca, perdimos como siempre, algo que es muy delicado, por cierto, y yo no podía creer, yo creo que, lo hemos conversado, yo no podía creer, que teniendo la capacidad física, que tiene el jugador ecuatoriano, siendo un país tan futbolero, como es el Ecuador, porque es un país futbolizado, absolutamente futbolizado, y teniendo la calidad técnica de estos chicos, no se podía dar un salto más. Entonces creo que, en función del proyecto que nosotros iniciamos, era en el 2017, esto lo que hizo fue ratificar, que no me equivoqué cuando tomé ese proyecto, porque yo salí de la comodidad, de dirigir un equipo, ocho años consecutivos, primera división, siendo un hombre, bien visto en el medio ecuatoriano, y era quizás un riesgo en ese momento, pero yo lo noté como una oportunidad, y gracias a Dios no me equivoqué. Entonces esto lo que hace es, que todo ese proyecto se pueda profundizar cada vez más, que el dirigente crea cada día más, a estos jóvenes, que no mire tanto para afuera, que cuando hagan compras, se fijen en entrar a un extranjero, y primero quieren para abajo, que tienen grandes valores. Eso, me parece que eso, es la posibilidad de haber ejemplificado, a través del resultado, que es posible, que somos una nación, que tiene un fútbol enorme, y que lo podemos hacer trascender a nivel mundial, sin ninguna duda, igual que cualquier otra potencia, la cual vivimos admirando, y vivimos viendo, y no miramos para adentro. Creo que eso es lo que, que más aprendizaje a mí me deja, creo que también me va a dejar un aprendizaje, importante a la diligencia, al fútbol ecuatoriano, todo este proceso, y en función del proyecto, ya te digo, lo acelera, porque lo hace creíble. Si me explico, porque a veces tenés grandes proyectos, y por alguna otra cosa no salen, y empiezas a perder credibilidad. En este caso, lo hace más creíble, el motivo por el cual, creo que los dirigentes, van a mirar cada día más a su base, y lo van a atender a los jóvenes, de mejor manera.